Me he decidido seguir a Cristo, me he decidido seguir a Cristo, me he decidido seguir a Cristo, no vuelva tanto, vuelva a dar. A tu no seré, yo sigo a Cristo, no vuelva tanto, 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 vuelva ¡Gracias por ver el video! 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 ¿Qué más te puedo decir? Simplemente que estamos gozosos en Cristo Jesús. Amén. A tu hermana, unas palabras. Me da mucho gusto que haya tomado la decisión y que si no se había dado antes era porque hoy era el momento. Así es. Bueno, pues muchas gracias por permitirnos gozar contigo este gran momento y felicidades, Karen. Muchas felicidades. Amén. 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 Envuelven esos bien amor sin condición Reperciré y quedan las noventa y relegar por mí Amor, el Señor, tu amor siempre lo conmigo Todo amor me envuelve en esos bien amor sin condición Amor, el Señor, tu amor siempre lo conmigo Tengo que sentir como lucho por ti Sigo tan bueno para mí Por lo de mi valor, bendigarse por mí Sigo tan bueno para mí Oh, tu amor me envuelve en esos bien amor sin condición Me persigue y quedan las noventa y relegar por mí Amor, el Señor, tu amor siempre lo conmigo Todo amor me envuelve en esos bien amor sin condición Amor, el Señor, tu amor siempre lo conmigo 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 Todo amor me envuelve, me sucede amor sin condición Gracias Señor por este amor sin condición Padre Por este amor Señor tan agradable Señor Jesús Por este amor inmensurable con el cual nos amamos Señor Jesús Gracias Señor Gracias